¡Mano pa' arriba! ¡Oye! Mueve que goza y ríe de nena con este humorista que llega y se pega ¡Vamos! Vamos a darte voltaje a tu cuerpo pa' que suba la candela ¡Mano pa' arriba! ¡Hombre dispuesto, mujeres dispuestas, amiguitas que empiecen a fiesta Súper volumen y vamos pa' la pista ¡Yé! La duro no sé cómo, lo que dijo ya llegó ¡Oye! ¡Fíjeme que... ¡Señor! ¡Párenme! 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 Ante todo, buenas noches. Ante todo, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo un ojo pa' esta gente. Esto debe ser por lo menos el gerente de la Calvin Klein aquí en Holguín, ¿no? Señora, besos humanos. ¿Está en el baño, señora? Señores, buenas noches. No sé si se han dado cuenta. Se está grabando esto para la televisión, se está grabando esto para una gira que se está haciendo promocional. Se está grabando por ahí por un banco de películas que no se puede grabar. No sé si le dijeron que las cámaras que... Solamente puede haber dos cámaras en el espectáculo, no sé si lo saben. Una es la del equipo de producción mía, la otra del equipo de la televisión de aquí de Holguín. Y, ¿saben cómo es esto? Que la gente me tiene seco en los bancos de películas. Y es que si me dieran algo, yo... Pero estoy declarado virus provincial en todas las computadoras. ¿Qué pasa? Si yo salgo y el aplauso no es general, el que no me conoce, que siempre hay alguien que nunca te ha visto y dice... Y además siempre hay un extranjero. Yo voy a mí que siempre... Mínimo... Enciéndeme la luz. Enciéndeme la luz. Mínimo tiene que haber un extranjero aquí hoy. Mínimo. Vamos a ver. Vamos a ver si lo encuentro. ¿Algún yuma? Bueno, por la camisa tú no debes ser de aquí. Porque te has metido un tapí, fue lo que te metiste. Solo zafaste la sala y te lo pusiste, ¿no? Y a la señora como lo mire, te dije, no te pusieras la mierda esa. Dale, está bonito. No, está bonito. No hay extranjero. De verdad, no hay extranjero. ¿Ni un extranjero hoy? ¿Dónde? ¿Dónde? Se suena a jibara por allá. Bueno, si no hay extranjero, mejor. Pero... Aquí no. Buenas noches. ¿De dónde? Blair. ¿Qué coño dijo? ¿De dónde estás? Toronto. ¡Toronto! ¡Oh, my God! Ya, te das cuenta, ya hay un viaje que puede estar flotando en el aire. Porque nadie sabe si ese hombre es un empresario que está en Holguín. Se acaba el show, Robertico. Nice to meet you. Nice to meet you. ¿Dónde se llama? Blair. ¿Blair? ¡Oh, my God! Listen to me, pay attention. How are you? I'm fine. Where do you live in Toronto? Oye, espérate. Los veo perdidos. Universidad para todos, que los veo perdidos. Vamos a ver el canal educativo, que los veo perdidos. Los veo preguntando a ellos. ¿Qué estáis? Ok, brother. Listen to me, pay attention. You're not looking for me. Ok. Sit down. Si no fueras canadiense, te iba a coger un cuero con esa camisa. ¿Entiende? ¿No entiende, no? Eso es ser oportunidad de 1.70, ¿no? De la candonga ahí, frente al calipto ahí. ¿Qué es ese? Buenas noches. Usted, por lo menos, es Río Seco, es Vane, ¿no? No, mentira. Ok, por favor, vamos a hacer esto bien. Hay un canadiense ahí en primera mesa. Yo lo único que les pido es que cuando yo entre ahora, ustedes como si no me hubieran visto, ustedes dicen, ¡Coño, mira a esta tipa! Claro, no gritan muy duro porque el canadiense no es como mi. ¿You speak Spanish? Menos mal, porque yo no tampoco hablo inglés, ¿viste? ¿You speak English? I'm sorry, I'm speaking Spanish. Blair, ¿no? Blair. Así, ¿ve? Blair. A ver cómo es la boca, cómo es el... Blair. Blair. A ver, a ver. Blair. Blair. Este me es el pájarro. Nada, nada, las gente son de países desarrollados, que a ellos les dan lo mismo. los dedos mente abierta, nalga abierta bueno si buena noche apretadito el pulo oído no había de hombre donde comprate eso eso es otro yuma por lo que veo no? eso es otro yuma, mira como está el dedo oye, nadie sabe, nadie sabe, oye yo vengo de La Habana y de momento, nadie sabe Canadá, Canadá, yo no sé, ah ya se va, yo no sé pero americano o un cubano que vive en Estados Unidos ¿cuánto tiempo? toda tu vida ¿de qué parte de Estados Unidos? New Jersey, ¿de qué CDR? lo dejé botado lo dejé loco y la otra explicándole y la otra ¿no va a entender lo que es eso mija? del mismo New Jersey pero cuando tu entras New Jersey, mano derecha, mano izquierda por al lado del Coupé, por la Casa de la Cultura este, está perdiendo a la NFL ok, bueno, tu, pero naciste en Cuba ¿naciste allá? no, no, ya yo puedo saludarlo porque si no nació aquí bien conocerte ¿cuál es tu nombre? Bruce Bruce Amberg ¿estás francés? ¿estás francés? ok, por favor cabero que ahora son dos si no es para Canadá es para Nibes lo único que les voy a pedir es que cuando yo entro ahora a ustedes una onda esa ¿eh? acuérdense de aquí acuérdense bueno, de aquí no un poquito más para allá yo soy Giovanni no, no, no de la carretera del Río Seco pero no es el mismo Río Seco ¿qué voy a hacer? por lo menos no tengo pelo a ver a ver no te vas a ver cabrón oye voy para atrás ¿eh? y ahora cuando yo entre lo único que ve a ver a ver a ver señor a ver aplausos 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 con el permiso de los cubanos vamos a saludar primero el turismo porque estamos amenazados de guerra y hay que priorizar a los chavitos ay chavito a ti nadie te quería qué famoso te hiciste en cuatro días no me jodan que tú hiciste brujería ¿te acuerdas caballero? hace unos unos días atrás te iban a ganar un chavito y ahora qué alegría ¿eh? abrir la cartera y ver la caja de colores ¿a cómo está el chavito en Canadá? only dollar canadiense ¿no? yo yo nunca he visto un dólar canadiense no no lo he visto ¿tiene algún dólar canadiense? ¿tiene? ¿tiene? ¿tiene para verlo? no no la jevita lo mira y dice si saco un peso tuve una galleta no tiene ¿no? ¿y chavito tiene alguno? chavito C.U.C. ¿ya? sí para ver mira mira cómo le estoy quitando la cabina ese 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 10 10 ok ¿es de Canadá? ¿el cubano? no joda ¿para mí? ¿para mí? no yo no me lo dio él fíjate no una cosa es que tú pidas dinero y otra cosa es que te digan no cógete el peso ¿no? dije después me di esto ¿no? te voy a poner esa ridiculez por 10 pesos aplausos a Canadá aplausos levanta la mano levanta la mano levanta la mano levanta la mano